¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en esta ocasión Les estamos trayendo un pequeño tip Para lo que sería Nuestro Minecraft Déjenme salirme del mundo un pequeño segundo Un pequeño instante Déjenme borrar estos también Estos son mapas que yo hago No los van a encontrar en ningún otro lado Pero no sé como subirlos Este pequeño bug Funciona para La ocasión de cualquier versión Que sea de Minecraft De Minecraft Y principalmente Estoy en la 0.8 En la 0.11.0 Y para que vean Que no hay ningún bug No hay ningún bug A ver para no dejar los aturdidos Le voy a bajar todo el volumen A lo que sería y voy a subir un poco más mi voz Para que se escuche Mejor y puedan Entenderme Simplemente Nos vamos a cualquier mundo No aparecen en los servers Porque Bueno pues yo no tengo internet Sería una de las razones principales Por la que no subo más videos Bueno Por la que no subo video No voy a subir No voy a dejar de subir más videos Y bueno pues vamos a ir directamente Para cualquier mundo Y también para cualquier server Le vamos a dar a crear mundo Este es un pequeño bug Que no tiene que seguir muchos pasos Simplemente es Algo sencillísimo Que les va A usar mucho Que van a A poder Acabo de comer Y Los eructos se me quedan atorados Este es un pequeño bug Que ustedes van a poder disfrutar En lo que sería cualquier modalidad de juego Ya sea en los juegos del hambre En Skyward En Pizza Split Bueno En Pizza Split De hecho no se utiliza mucho Bueno Como ven Aquí yo solo tengo 5 espacios Ok 5 Mixer los espacios Y Bueno no tienen que descargar nada Simplemente tienen que darle a Opciones Y Si ustedes Si ustedes tienen controles Divididos Si ustedes tienen controles Divididos Eh Activados Pues les va a aparecer Esta cruz Eh Esta cruz Que como ven Eh Nosotros la tenemos Pero Eh Si los desactivamos Eh Ahora podremos utilizar Más espacios Pero como Si tu tienes Los mismos espacios De antes Pues simplemente Salimos del juego Y volvemos a entrar Eh Se esta tardando un poco Ay rayos Ah bien Y como ven Nosotros ya tenemos más Y no se falta dejar Eh Los controles Divididos Eh Desactivados Eh Si ustedes pueden Pueden volver a activarlos Y no pasa absolutamente nada Eh Si se salen de al Minecraft Completamente Este bug Ya no les va a funcionar Bueno No Los pueden volver a hacer Pero Eh Ya no les van a aparecer Los mismos espacios O sea No son para siempre Son Eh Solo para Lo que dura El Minecraft Abierto Y este bug Pues funciona Para cualquier cosa Eh Yo lo voy a empezar A utilizar Y bueno Pues nada Eh Nos veremos En Un próximo video Denle like Comenten Y Compártanlo Con sus amigos Para que ellos También conozcan Más De este bug Y bueno Pues nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Paso